Ya no tengo miedo a te caer Desde que estás cerca nada malo puede suceder Y cada minuto junto a ti Es como sacar un lugar Todo el cielo azul de París Y si te necesito Y si quiero tus mimos Solo tengo que hacer chup Y apareces tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!